Ya sabes que haré un directo de 24 horas Pues si no lo sabes, veme el 4 de agosto a las 5 de la tarde Porque haré un directo de 24 horas Seguirá sin dormir, sin descansar Estaré con amigos, será muy divertido Y también algo muy importante, estaré hablando con suscriptores Para eso necesitas descargarte Discord, entrar a mi servidor Porque ahí es donde hablaré con los suscriptores Estaré pues conviviendo con ellos en el directo de 24 horas Será mucho tiempo para hablar con ustedes Y bueno, también como requisito necesitan darle like a todos mis tweets En Twitter y seguirme claramente Darle like a todas las fotos de Instagram que tengo Para ya saben darme amor, síganme si no me siguen Me apoyarán mucho si van Y bueno, les diría que en Facebook Pero pues Facebook no lo uso Así que veme el 4 de agosto a todos los requisitos Para poder hablar conmigo Porque ojo, si me doy cuenta de quien me apoya y quien no Pero bueno chicos, nos vemos Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video Reaccionando a mi primer, mis primeros, mis primeros videos de YouTube Que bueno, estoy muy emocionado a la vez Y como que no emocionado Y bueno, antes Algo que pues siempre he querido responder Es de que siempre me dicen que por qué no miro a la cámara Y bueno, el caso es de que bueno Yo siempre cuando hablo de frente con la gente Siempre estoy acostumbrado a verlas como dos segundos a los ojos Las veo así Y luego empiezo como que a explicar las cosas a mi manera Yo como que siempre me imagino este Pues el escenario aquí Aquí este, en mis manos Aquí, justo enfrente de mi me imagino el escenario Y así es como voy pensando Luego miro abajo Es como si me lo imaginara Me lo imaginara todo Pero bueno, esa es la razón Disculpenme, estoy acostumbrado desde niño Mi abuelo me lo enseña así Pero sí Y como pueden ver Pues ahorita estamos en mi canal Disculpen si ahorita al principio se escuchó bastante Pero es que siempre que grabo con acción Se me sube el micrófono No sé por qué Pero bueno, el caso ahorita chicos es de que Estamos en mi canal Si este, lo que vamos a hacer va a ser este Ver mi primer video Porque pues este He estado viendo de que Hace unos años muchos hacían eso de Reaccionando a mi primer video Y pues ahorita lo están volviendo a hacer Y pues yo quiero Quiero mostrarles eso A ver A ver que tal sale A ver que tal es mi reacción Porque pues ya tiene dos años Yo tenía 15 años cuando Hice ese primer video en este canal Porque ojo Quiero volver a recordarles De que yo tenía un No, este es mi segundo canal Un primer canal de dibujos Que me cerraron Pero estoy agradecido De que me hayan cerrado este canal Si no No tendría este canal Así que bueno chicos Vamos a empezar a ver Mis videos Más antiguos Espero, espero Me voy a morir de tona Me voy a morir de tona Ostras A ver, mira eso Nuevo Oh, mira Que tienes 50 mil visitas No estoy Estancado Vale No se de donde salieron Esas 50 mil visitas Eh, no lo se Pero Oh mierda Vienen un montón De videos Super viejos Uno sin miniatura No recuerdo esto Pero Vamos a ver el primer video De este canal Espero, espero no morirme De pena Espero que se rean conmigo Y bueno Veamos como era yo Hace dos años Dos mil años más tarde Yo siempre recuerdo Que yo le daba like A mis propios videos Me daba autolike Porque pues Me gustaba hacer eso Si Como nadie me daba Pues A ver A ver A ver ¿Qué es esa intro? Eh, espera ¿Qué es esa intro? Muy buenos a todos Ay Dios Hasta Estoy llorando De lo lamentable que es Ok, ok, ok Estuve ahorita Viendo los comentarios Se me fue Tontito el mouse Y estoy viendo Los comentarios Recuerdo Recuerdo muy bien Los comentarios Del primer video Recuerdo que El yo que me había dicho ¿Qué es esa mierda de intro? Pásame tu skin Y Noni también Me había comentado Algo que apenas lo recordé Bien Dice Mucha suerte Menma Te quiero Muchísimas Muchísimas Fuerte Te quiero Muchísimas Fuerte Y luego Noni me llama Retrasado Eres enorme Ay Hijo de perra Ok, ya listo Vamos a darle al video Ok, 3 2 1 Vamos Verga Mira mi cara Ni siquiera me arreglaba El fondo Güey Escucha el micro Esa cámara Esa cámara Esa cámara Es la misma Que tengo ahorita O sea No Yo no limpiaba Mi cuarto O sea Ahí está Con un poco De mayonesa Y catsup Y también Creo que se ve Un poquito De caca De Noni Verga Recuerdo que ese día Estaba bien triste Yo Se metió a mi Este Como Se suponía que Éramos amigos Se suponía Pues Yo Un día Le di mi cuenta Para que Estaba que subiera un video Cos que ya sea en el cuerpo Y que subiera por mi Un video de 1860 FPS No Pero Hasta la calidad Y todo Claro 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 Hubo un día Que me bloqueó Y no sé Nosotros por qué Mi voz Güey No No Y bueno Yo dije No Pues Veanle sus razones No Está bien Y yo no le hice nada O sea Las personas Yo solo publiqué Que fue Robert Pero yo nunca Yo nunca mandé A cargar su canal Yo nunca Pues Hablé mal de él Ni dije Que le iba a mandar Slides Ni nada Alto ¿Dónde coño Tengo la mano? ¡Ay! ¡Oh my God! No piensen mal Pues Yo porque sé Que fue Robert Porque un amigo Se llama Jstangred Este Ok Ok Ya no les voy a contar Mi vida Siguiente video Bye Muchos meses después Ok Estoy por ver Mi primer directo En este canal Que Es un directo Bastante feo Porque Recuerdo que yo tenía El El Este El Betrayed en 500 Se ve horrible Se estaba parando Fue algo Fue algo Muy horrible Este Un Pésimo Directo Pero bueno El caso Vamos a ver Mi primera Videoreacción Ay Dios No puede ser O sea Yo O sea No me preocupaba Por la luz Ahorita tampoco Pero igual No me preocupaba Por la luz Si me veía negro Me daba igual O sea Y mírame A lo cholo A lo A lo Camisa De tirantes Venga Muy bien Hermano E 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 Este video Ni siquiera Hace cortes Me valía Verga O algo así Oí Bueno Vamos a empezar A verlo Empezar a verlo Que originalmente Por Flash Kids Ok Este es de Sony ¿No? El S verde A mí me quedé mal Como puto hablas Tu culero Si sigo viendo esto Me voy a morir Oh Ahí está Api Te matan Por fin Perro Ok Este Acabo De ver Este Este Me va a dar Mucha pena Mozarles esto Pero bueno Ya Ya 3700 Personas Lo vieron Los que lo ven aquí Pues lo van a ver También Pero Quiero ver ahorita Como me veía yo Como se veía mi hermano No puedo creer Este Nos veíamos horribles La calidad Pero bueno Vamos a verlo ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Ya saben Estoy con mi hermano Aquí ¿Un saludo? ¿Cómo están? Está algo penoso Porque pues Es la serie Es Perdón ¿Qué importa? Ah Como les prometí eso Ah Mi hermano Tenía una carita Güey De un pinche niño No entendieron Y me preguntaron A mí Pero eran para él Así que solo voy a responder Las preguntas que le hicieron Para él ¿Ok? Vamos a empezar Con la primera pregunta Que dice Menma Jr. También dibujas Y más reciente Tener un hermano Tan chido De Art of Bueno pues En primero Su voz Se está haciendo Se está haciendo El mismo Ni siquiera Se escucha ¿Por qué te dedicaste A hacer lo que eres? ¿Grabarías conmigo? Bueno ¿Por qué me dediqué A hacer lo que yo Ojo? Como es ahora Es que Me gusta como soy A ver Ahí Hay un error No le preguntaron A él A qué se dedicaba A él Y respondió Lo que se dedica A él Cuando no se dedicaba No sé Creo que hasta Se rompieron Los lentes Chicos Muchísimas gracias Por ver el video Ya saben que pueden dejar Su like Y su comentario Para más videos De este estilo Me da mucha pena Me pone No sé Así El ver estos videos Tienen muchísimo tiempo Y no sé Me da mucho gusto Verlos Porque bueno Es continuo Que yo creé antes Y pues a ustedes Por lo menos Las personas Que estaban en ese tiempo Lo vieron Y me alegra mucho Me alegra mucho Volver a verlo Pero bueno chicos Muchísimas gracias Por ver los videos Saben que pueden dejar Su like Y su comentario Y ver los videos Anteriores viejos Los que sean Qué pena Qué pena la verdad Pero bueno Nos vemos Muchas gracias por todo Y adiós Bye Chau